¿Te gusta? Que llenes y me matas ¿Te gusta la maldad? ¿Por qué? Que eres tan linda por fuera Que uno cree en verdad Que tienes en el corazón Flores nada más Pero cuando la tienes tan cerca Sabes que no es así Que todo no es belleza Siempre hay algo más De este espiritual Por eso cuando la veas No te detengas Analízala por dentro y por fuera Que tenga amor y que sea sincera Siempre piensa Que esta letra es una escuela Que te abre los ojos y enseña Tienes que aprenderla Tienes que sentirla Tú tienes que entenderla Y por eso Tienes que tener cuidado Abusadora Analiza y piensa Mucho cuidado Porque es muy linda por fuera Pero por dentro es una fiera Se te ve en verdad Se te ve en tu carita Se te ve en tu carita Pero no te veo el corazón Que lo que hiciste conmigo mami Eso no tiene perdón de Dios Tienes que tener cuidado Analiza y piensa Porque es muy linda por dentro Porque es muy linda por fuera Pero por dentro es una fiera Tú estás muy linda Tú estás muy rica Oye contigo cualquiera alucina Tú estás pa' echarte chocolate Y pasarte la lengüita Tienes que tener cuidado Abusadora Analiza y piensa Loca Mentirona Porque es muy linda por fuera Pero por dentro es una fiera No hay para estar con esa mujer Tú tienes que saberla controlar Si tú te equivocas Si tú te mareas Las espuelas ella te puede clavar Tienes que tener cuidado Tú lo verás Analiza y piensa Porque es muy linda por fuera Entonces yo repito Pero por dentro es una fiera Tú estás muy linda Tú estás muy rica Oye contigo cualquiera alucina Tú estás pa' echarte chocolate Y pasarte la lengüita Vamos Oh, salón Así que tú Tú ya no Gonzalo 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 Por dentro es una fiera Que te engaña Te maraña Tú crees que a mí me importa lo que tú pienses de mí Si te vi con otro Si te vi con otro Ayer yo te vi Gonzalo Gonzalo Por dentro Más para arriba Malo Por dentro es una fiera Oh, por dentro Por dentro es una fiera Oh, por dentro Por dentro Pero qué pena me da Por dentro es una fiera Barbarito Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro es una fiera Por dentro Albarito Por dentro es una fiera Este es mi himno Este es mi himno, gente Qué rica canción Felicidades, Albarito Por esa mente Por esa mente Que pone la gozadera Tú haces la música a tu manera Y mira cómo está la gente Cómo se siente el ambiente Ya son las siete de la mañana Y sigue la jarana Hasta la hora que te dé la gana Ven a bailar, ven a gozar Lo que tiene en el corazón, Timbero Yo te lo digo, Magín me puso primero Y ahora se veó Y yo vengo a dar gracias a Dios Porque me ha renacido Y aunque ahora venga herido Yo solo a Dios le pido Mucho perdón, mucha vida Mucho H Para que goce usted Para poder brindarle mi talento Porque soy puro de sentimiento Y ahora soy puro de corazón Por eso, a esa chica La que se cree rica Déjala que siga Que coja su camino Coge tu camino, morena Mira, tu destino, ese es la pena O pásame por encima, nene Y yo te digo, mira Por dentro es una fiera Que me engaña con su tela araña Coro El que me engaña con su tela araña Por dentro es una fiera Que te engaña con su tela araña Ella tendrá su truco, tendrá su maña Pero ella a mí no me engaña No, no, no Por dentro es una fiera Que te engaña, te maraña Ahora ya tengo la mía La que me lleve el desayuno a la cama Eso es verdad Porque esto es una fiera Oye, yo te da Que te engaña, te maraña Déjala que corra, déjala que siga Ay, que después vendrá pidiendo perdón Por dentro es una fiera Que te engaña, te maraña Que yo me quedo con Barbarito Que esto está rico y su caíbe ¿Cómo eres? Abusadora, pelotera, jugadora Tremenda abusadora Abusadora, pelotera, jugadora Me hizo prisionero, miro yo no Abusadora, pelotera, jugadora Ahora yo tengo quien me ligero Abusadora, pelotera, jugadora Y esto se lo agradezco a mi madre Abusadora, pelotera, jugadora Entonces lo agradezco a mi madre Abusadora, pelotera, jugadora Mira cómo es saquear de la gente Cómo se siente el ambiente Abusadora, pelotera, jugadora Ya son las siete de la mañana y la gente Abusadora, pelotera, jugadora Así que sigue, sigue Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Ay que yo estoy con los que dan la hora Abusadora 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 Muchas gracias gente, muchas gracias Gracias por el cariño, las oraciones El sentimiento Todo sirvió para estar de nuevo aquí Así que gracias Barbarito y Sumayimbe Este y muchos años más de vida Bendiciones con más Abusadora 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 Gracias.